El referente de la cumbia 420 se vio favorecido por un nuevo material que surgió sobre las personas que lo denunciaron, L. Gante está cada día más cerca de conseguir su libertad. A varios meses de ser detenido por presunto secuestro, el referente de la cumbia 420 se vio beneficiado por un supuesto audio del abogado que lo demandó, en donde parece confirmar que hicieron todo para conseguir dinero. El material que se dio a conocer en los últimos días pertenece a Leonardo Zigal, quien es el demandante del cantante. Ahí, habla con otra persona y dice que propuso un acuerdo a Luis Ibáñez, manager y una de las personas más cercanas a Elian Valenzuela. Justamente un día atrás, se filtró un audio del músico, pero en esa ocasión era él quien proponía un arreglo económico. Hace una reunión. La hacemos mañana en el departamento tuyo y hablamos bien. Le doy una mano a él con lo que sea, arreglamos un número y vemos qué hacemos y listo, ya está, dijo. El periodista del diario de Mariana, que mostró el material, opinó luego de pasarlo al aire, si vos le estás ofreciendo plata a una persona es porque entendés perfectamente que cometiste el delito. Si la persona que está al lado tuyo es inocente, no le ofreces el dinero. Ahora, la situación parece haberse dado vuelta, ya que el nuevo audio ayuda a él, Gante. Se escucha al abogado que denunció a Elian Valenzuela proponiendo un trato, en donde pide seis mil dólares a cambio de retirar la denuncia. Antes de este quilombo tuve una charla con Ibáñez y se lo dije, comenzó Leonardo Figal. Le dije, escúchame Luis me voy a poner del lado tuyo. Sabes que tenés que hacer vos. Cerra por seis mil dólares. Bueno, por seis mil dólares cerraba el quilombo y Elian no tenía antecedentes. No tenía otros procesos abiertos porque esto queda en la nada. Yo no sé a quién le conviene detenido. A él, Luis Ibáñez, le conviene que esté detenido. Cerro.